qué tal soy javier vega y en este vídeo te traigo un tutorial de atani que es una plataforma en la cual podemos interconectar nuestras diferentes cuentas de diferentes exchanges le hace binance coinbase kraken etcétera etcétera y poder operar desde ahí cuando se caen estos estos exchanges y no podemos operar cuando hay alta volatilidad desde desde atani lo podemos hacer y podemos ver también los gráficos de trading views sin tener que pagar podemos también el tener todas las las órdenes recopiladas de cara hacienda presentarlo muchas 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 cosas así que creo que te interesa quédate a verlo bien pues como te decía soy javier vega y en este vídeo vamos a ver un tutorial de atani que es una plataforma la cual puedes puedes usar con aplicación de escritorio por ejemplo y en ella puedes ver pues los gráficos con los los indicadores etcétera como como en trading view sin tener que pagar porque en trading views y si usas unos cuantos ya tienes que pagar aquí puedes poner los que quieras sin tener que pagar vas a poder interconectar también mediante apis con tus cuentas con tus diferentes cuentas y tenerlo todo en una misma para poder operar poder tener todas las órdenes que vayas haciendo las tienes recopiladas y lo puedes presentar de manera muy fácil y sencilla de cara hacienda y nos evitamos el engorro de tener que estar cogiendo de un exchange de otro que es un coñazo vale y vamos a tener todo ahí así que sin más vamos a ver el tutorial bien pues para usar a tan y lo primero nos iremos al link que te dejo aquí en pantalla y nos aparecerá en esta página en la cual indicaremos nuestro correo electrónico y pincharemos en empezar ahora entonces aquí ahora nos descargaremos la aplicación para escritorio está haciéndolo desde pc en la cual ya nos indica que de esta manera así sólo tengo sólo tenemos nosotros el acceso a nuestras cripto monedas y claves aquí vale lo tenéis aquí para descargar tanto para windows mac o linux vale pinchamos en descarga descargamos y ejecutamos la aplicación instalamos y pinchamos en terminar y ejecutar a tan y bien pues abrimos la aplicación y aquí vamos a ver indicaremos la en este caso para crear primero la cuenta vale puesto que todavía no somos usuarios indicaremos nuestro email y contraseña vale pinchamos en he leído y acepto los términos y condiciones y registrarme vale aquí nos va a indicar los exchange que queremos conectar para poder ver para operar o ver el balance y el histórico de transacciones aquí lo bueno es eso que cuando los exchanges se cuelgan pues desde esta aplicación desde a tan y podemos podemos operar y evitar que nos hagan un destrozo cuando hay movimientos bruscos de mercado que siempre se cuelga vale entonces aquí daremos al exchange que queramos conectar pues pinchamos y aquí tendremos que poner la clave api y la clave secreta esto lo sacamos de cada décadas change de acuerdo vamos a ver por ejemplo cómo hacerlo en este caso que elegido la de pittrex nos iríamos a vittrex y conseguimos la clave api y la clave secreta para ello en este caso iríamos estando ya en vittrex iríamos a cont a api keys y añadir a add new key añadimos una nueva pique y nunca marquéis lo de sacar vale lo de withdraw esto no dejarlo sin marca y nada simplemente daríamos a salvar aquí nos pedirá el doble factor por cierto antes de hacer las api keys habrá que verificar el correo que nos manda entonces nos vamos al correo que nos ha llegado y pinchamos en verificar mi correo ok una vez creada pues ahora ya directamente copiar aquí nos indicará aquí y si cree lo tapó obviamente por razones obvias pero simplemente copiar el el número que nos sale como aquí y luego copiaremos la la secret que es la clave entonces aquí en la aplicación pegaríamos la pique y aquí en clave secreta copiamos como digo aquí la secret y pegamos aquí vale y pinchamos en conectar exchange vale pues exchange conectado y ahora nos indica que podemos sincronizar nuestra cuenta con otros dispositivos y recuperarla si perdemos acceso o formateamos este tipo si este dispositivo con simplemente con el código de sincronización lo podemos hacer esto lo podemos encontrar en configuración seguridad vale vale pues configuración seguridad bueno aquí seguiríamos conectando los demás vale daríamos a siguiente y ahora aquí podemos hacer para el cálculo y experiencia aquí le podemos indicar para qué país queremos que nos calcule los impuestos o sea viene súper completo la verdad y bueno lo podemos poner eso avanzado el pro yo por ejemplo que uso órdenes o co y tal pues me cogería este si haces un trading más básico simplemente órdenes de mercado límite este o si ya haces con gráficos avanzado y tales para yo en mi caso el pro pero bueno dependiendo de tu nivel eliges siguiente y confirmar el correo que ya lo hemos confirmado antes y vamos a dar pues aquí la tenemos para poder para poder operar y vamos a ver ahora un poco la plataforma por dentro a tan y por dentro en la cual pues bueno tenemos aquí la opción de invertir en la cual podemos elegir el exchange de los que tengamos podemos elegirlo y en él pues eso podemos poner las órdenes o bien de compra o bien de venta orden a mercado orden límite con stop limit y podemos hacer también la orden o como para mí es de las más interesantes ya expliqué en un vídeo en la cual una orden cancela a la otra one cancer es decir podemos ponerle por ejemplo que si llega si baja a por ejemplo 54 mil dólares pues que nos compre pero que si por lo que sea se desboca y se va hacia los 57 mil pues que nos compre también entre los 57 mil en cuanto pase de 57 mil y hasta los 57 mil 50 por ejemplo dejamos un margen que nos compre igualmente para que no se nos escape el precio entonces esto sería una orden lo mismo con la venta bien tenemos también el servicio de alertas en el cual pues eso podemos poner que si el precio baja 54 mil 200 pues me avise vale bueno vamos a ponerlo aquí 5 mil 275 ya se me he echado a la bolivia sin suerte y la genera para que la veáis vale mira ya está vale esta es el aviso que te haría vale por lo visto también tiene incluso aviso por email por por sms y por llamada es muy completo lo que van a hacer los servicios de pago y para que lo implementarán va a ser va a ser muy completo tienes todo esto gratuito pero luego harán cosas muy específicas para con lo cual puedan cobrar por decir por cierto que las apis están están en tu ordenador nunca servidores de atán en tu app de escritorio te las guarda en tu propio ordenador y desde el desktop el usuario se conecta directamente con el exchange con lo cual en ningún momento ellos tienen custodia de tus apis ni de ningún tipo de tus datos por lo cual en el caso de que fueran hackeados no tienen nada donde donde cogerles vale y bueno para para poder para poder hacer eso el poder atacarles y tal incluso aunque te atacaran sólo podrían hacerte imagínate que te atacaran tu ordenador y te los harán y tal podrían hacer en ese improbable caso sólo operaciones nunca podrían hacer órdenes de retiro vale pero para eso como digo tendrían que atacar tu ordenador y coger tus claves encriptadas bien como digo no se pide ningún dato sólo el email porque no no para que no capturen sus datos en ataque en el caso de que les atacaran pues eso lo único que cogerían sería tu email por eso mismo lo de que no pongas el email que usas en tus exchanges así no tienen relación ninguna y no tienen como relacionarlo con igual que cojan que has puesto expresamente para esto pues lo mismo va a quedar otra cosa también por ciento más adelante se podrá operar con apalancamiento de los de momento no está implementado pero más adelante se podrá operar con apalancamiento con exchanges descentralizados de momento sólo permiten agravar los resultados hacer api trading copy trading copiar a 3 de ser expertos etcétera habrán servicios muy importantes que ahí no serán de pago y otra cosa como curiosidad atani significa japonés para que este servicio para para nosotros y luego tenemos aquí el gráfico podéis ver que tenemos todas las características que podemos encontrar en 3 mil dios pero además tenemos aquí el volumen que este es un dato muy importante que no lo tenemos tenemos que pagar por él y aquí poder otra cosa buena que podemos elegir los indicadores que esperamos que esperamos que trading view son 3 más que para poner la ema coja de las medias móviles por ejemplo yo tengo aquí puestas 4 que en trading view como mucho mucho podría tener 3 o 2 y un indicador más entonces esto es buenísimo podemos poner las medias móviles que queramos podemos poner un montón de indicadores que queramos vale y el resto pues es como en trading view prácticamente calcadito todas las características que podemos usar el proceso de cubanachi está todo igual vale con lo cual esto es muy bueno porque aquí tenemos todo vale todo en uno bien y aquí en cartera pues podemos ver todas las órdenes cerradas las órdenes abiertas y volvemos aquí descargar el informe de impuestos del año anterior para poderlo presentar a hacienda o un disco país de momento lo tienen para 30 países si no está el tuyo si lo solicitas poco a poco van a ir ampliando a más países y luego pues aquí es una zona de exchanges en la cual pues puedes agregar de los exchanges donde tú tengas y así ya poder tener todo centralizado en uno y si te cae en operación en momentos de volatilidad no se puede operar en ese exchange pues aquí lo puedes operar y encima con todos los gráficos con volumen esto es importantísimo porque aquí te indica amarillo naranja naranja más bien las órdenes de venta y las órdenes en azul de compra con lo cual pues bueno aquí tienes y aquí pues lo tienes indicado puedes guiarte por donde están puestas la mayoría y donde donde ha habido el mayor tráfico vale entonces pues eso como digo te puedes poner los indicadores que quieras y tienes todo súper súper completo vale bien pues espero que te haya gustado este tutorial de atán y disculpa por la calidad del sonido que se me olvidó conectar el micro y la verdad que no se oye muy allá pero bueno lo importante es la información y espero que te haya resultado completo e interesante si ha sido así regálame un like que no te cuesta nada y me ayudas de verdad un montón deja tu comentario que que nuevos vídeos te gustaría que trajera al canal que te ha parecido este vídeo de atani si quieres que es lo que más te resulta interesante de la plataforma atani déjame tu comentario que de verdad si me ayudas un montón y ayudas a que el algoritmo de youtube te avise no olvides si no estás suscrito o suscrita de de pinchar en escribirte y pinchar en todas para que te avise todas las notificaciones y eso interactuando pues consigues que te avise porque si no cada vez avisado vale y no te olvides de registrarte completamente gratis en el link que te dejo aquí el link de javi vega online punto com barra trading en el cual ahí te voy a enseñar un truco para para operar bastante efectivo pero sobre todo al registrarte ahí pues vas a estar en la lista de contactos para que te pueda avisar como vengo avisando a mis contactos pues cada vez que ver un airdrop interesante cada vez que veo una buena entrada interesante en alguna cripto cada que veo alguna oportunidad en la cual pues os puedo avisar vale y también pues entrando a a nuestra comunidad de telegram en bit.ly barra barra más más info hablo en la pantalla y te lo dejo también en la descripción del vídeo de acuerdo pues nada más te emplazo al siguiente vídeo deseándote como siempre salud amor muchísimo muchísimo éxito y aquí tienes un vídeo súper interesante y vengan por aquí por aquí suscríbete suscríbete suscríbete